Se nula ahora la tarde sobre Jardines del Hipódromo, va levantando Casanova, va buscando Ángel Rodríguez para el conjunto de Fénix, por la derecha aparece Alfaro, cae, Trastavilla, pisó el balón, no hubo nada recupera la pelota Andrade, Andrade para Camarda, Camarda de primera, soltó sobre la izquierda para que vaya el número 22 Cayetano que acusa un golpe, la pelota rebota, termina perdiéndose afuera el árbitro Dunayek entiende que el futbolista de Fénix que salía a la cobertura, el central Guillermo Pereira tocaba el balón que rebotaba en la cabeza del futbolista de Sudamérica ya la tiene Scorza, Scorza quería jugar para que viniera de frente Ángel Rodríguez le cae en el medio al futbolista número 28 Sosa, Sosa para Argachar, Argachar metía para Ángel Rodríguez Traboy sacó del fondo a medias Echevarne, otra vez Tomás Sosa, a Pereira, ¡Gol! 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 La pelota la tenía Sudamérica, la encontró Sosa, la encontró Sosa tras una jugada que apretó en la mitad de la cancha, gritó en forma magnífica a las espaldas del lateral derecho de Sudamérica para que recogiera justamente el hombre que fue a definir, ¡Pereira! El Zapito levantó la cabeza, acomodó la pelota de Zurda, bien recostado contra el palo izquierdo, el más lejano, el segundo del guardameta Perdomo, ahí no pudo llegar, Palo Reb pasó a ganar Fénix Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 y con el relato de Marcillo Chilo Sanzó en una presentación de Antil, Antil, avanzamos juntos Lins, acomoda la pelota, Moche, también va Jiménez, bien en los centrales, hablo de Rodríguez y Echevarne, está Cayetano, está Camarda, el centro que parte, se va abriendo Arriba Guillermo Rodríguez, sale Cazanova, ¡Gol! ¡Gol! La Sudamérica Echevarne, Echevarne llegó primero antes que el arquero, después de un débil cabezazo de Guillermo Rodríguez, la pelota quedó muerta en el área, punteó el balón Santiago Echevarne, antes que Cazanova, entró sobre el caño izquierdo, Manza y Sobona para que Sudamérica lo empate, está bien, es justo, 29 para 30, Echevarne lo hizo, ¡está número uno! Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9 Vino desde la izquierda la pelota, Echevarne fue conjuntamente con Guillermo Rodríguez al juego aéreo, entre los dos se pelearon la posición, la ganó justamente el Calvo Rodríguez, la pelota cayó, demoró una eternidad, Cazanova en responder desde el arco, también la defensa del conjunto de Cazanova, vivo y atento, Echevarne, un pasito adelante, la punteó suavecito de derecha, lo empató Sudamérica, crean menos y escucha, ¡está bien! El empate lo merecía el conjunto Naranja Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sanzoy en los comentarios del patrón Carlos Bermúdez Rivas Lindo partido